Entro a la cancha y la verdad que estoy muy feliz por toda la trayectoria que uno ha tenido e incitar a toda la gente que si realmente es apasionado de esto del fútbol se dedique íntegramente porque a veces muchos profesionales solemos entrenar y listo pero no, pienso que el profesional tiene que tener ese cuidado durante el día a la hora de comer, a la hora de descansar, a la hora de ser responsable públicamente y pienso que eso ha sido el causal de que yo tenga estos 18 años largos en el fútbol profesional La verdad que buen consejo para todos los jóvenes que juegan campeonatos que quieren ser profesionales a nivel sudamericano tengan ese consejo necesario ¡Gracias! ¡Gracias!